Hola y bienvenidos a otro video para el canal, el segundo capítulo de especial de Halloween. Ahora, hoy día estamos en una ciclovía aquí por al lado del canal Toda Lava. Hemos venido antes para acá, pero en esta parte del canal. En esta parte del canal, hoy día he estado viendo Fast Pokémon y han salido 3 Gengars. 3. Así que, nuestra misión en estas dos horitas que tenemos es buscar un Gengar. El día de hoy conseguiremos un Gengar. A todo esto ya tengo los dulces necesarios para un Gengar. Y un chorro, siento, mil hipnos, pero quiero un Gengar salvaje. O sea, esa es la misión, esa es la misión. Así que, sin más dilación, vamos a ir en Skate recorriendo esto rápidamente para encontrar los castles y todo lo que eso involucra. Así que, sin más dilación, vamos allá. Sé que no tiene nada que ver, pero apareció un Pinsir de, a ver, enfoca, 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 1369. Una estupidez, o sea, vamos a intentar capturarlo, pero nunca había visto uno tan poderoso. Está ahí saltando entre medio de los árboles, vamos a atraparlo, te va a atrapar malito Pinsir. Y tres, toma la primera, bien, bien. A ver, nuevo fantasma, pero un Pinsir de 1300 no está nada mal, nada mal. Vamos a ver los Hy-Vee, eso sí, pero creo que va a ser bastante malo. Hay un Gassby y un Hunter cerca, así que vamos a intentar encontrarlos. Hemos encontrado al Hunter, así que vamos a proceder a atraparlo. Vamos, 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 apriétate, vamos. Mierda. Ahí está este Huntercito de 800, vamos a intentar atraparlo, pero de 800 va a ser bien difícil. Vachita y Ultra Ball, vamos a ver si se atrapa la primera, por favor. Uno, dos y... Y tres, a la primera, no me lo puedo creer. Hunter ha atrapado a la primera, ahora intentaremos ir en búsqueda de ese Gassly. Ahí está Gassly de 300 y tanto, vamos a intentar atraparlo. Una auténtica locura los Gasslys y Hunters que no han salido, lo van a ver aquí en pantalla, una auténtica locura. Lo único que nos falta es un Gengar, o sea, ya hemos atrapado irnos salvajes, hemos atrapado Gasslys, hemos atrapado Hunters. Todo menos un Gengar salvaje. Así que si es que no lo hago ahora porque tengo poco tiempo, saldré en la noche, mañana pasado y lo atraparemos. Bueno, lo retiraremos por ahora, volveremos en la noche porque ya es tiempo de irse. He estado aquí alrededor de una hora y media, hace un calor de mierda y no aguanto más. He agarrado más de 10 Gasslys, ya tengo más de 160 dulces Gasslys, agarramos unos cuantos Hunters y en la noche veremos si es que sale el maldito Gengar que no lo encuentro todavía. Bueno, hemos vuelto al canal Toda Lava de noche, se ve súper tétrico aquí, pero venimos especialmente por el Gengar. Me han dicho que por aquí, bueno, ya venimos en la mañana, salieron muchos Gasslys, muchos Hunters, pero cero Gengars. Así que vamos a ver si sale un Gengar rápidamente. Hemos recién llegado a Toda Lava de noche para poder seguir el video y ya hemos encontrado un Gengar a la primera, a la primera. Vamos a atraparlo. Ahí está el Gengar de 1074, súper rápido encontrado al Gengar hoy día en la sesión nocturna. ¡Vanquita y Ultra Ball! Vamos a ver si lo atrapamos a la primera. Uno, dos y tres. ¡Toma! Calculado la primera, maldito Gengar. Bueno, encontramos al Gengar demasiado rápido, así que obviamente no me voy a ir tan rápido. Voy a quedarme aquí explorando a ver si sale otro Gengar o varios Gasslys más para tener más Gengar. Ya tengo para dos Gengars más, o sea, ya tenemos nuestro ejército de Gengars. Tengo, de hecho, un Hunter de 97% de IP, o sea, muy bueno. Así que vamos a ver si sale algo, otro Gengar o algo interesante. Puede ser un polígono, no hace nada mal ni soñar, así que ¡vamos ya! Bueno, la verdad es que tampoco tengo mucho tiempo para grabar, pero tengo un huevito de 10 que está a punto de abrirse. Creo que le queda como un kilómetro más o menos, así que abrimos el huevo, veremos si sale un lapras o no. Podemos soñar, podemos soñar, todos somos libres de soñar. Y veremos qué hacemos, a lo mejor nos quedamos una media horita más, no lo sé, ¿verdad? Es bastante tarde, son como casi las 1 de la mañana, no tengo idea por qué salgo a esta hora, pero es lo que hay, es lo que hay. Ha salido un Clefairy, no tiene nada que ver con los Ghastly, de hecho es un tipo ata, pero vamos a atraparlo, o sea, 760, es buenísimo. Dos y tres, a la primera, oye a toda la primera, Ghastly, o sea, Gengar y luego Clefairy, falta que salga un polígono que se ha capturado a la primera, ¿puede ser? Apareció el Ghastly más poderoso de la historia, un Ghastly de 10, vamos a atraparlo. Ahí está, pokebola en la cara y cae ahí una pokebola gigante en mitad de la plaza. Uy, ¿qué pasó? La luz de aquí, 1, 2 y supongo que se capturó a 3, ¡perfecto! Bueno, la verdad es que este evento me encanta salir de noche a buscar Ghastly, o sea, no hay nada mejor que buscar fantasma en la noche, pero lo malo es que estoy gastando demasiada pokebola, o sea, todo lo que veo lo capturo y eso es un problema. Es increíble, es muy ecuático como cambia el ambiente de día a noche, o sea, ver este lugar de día súper tranquilo y todo, y de noche se ve súper creepy y todo eso, es perfecto para buscar Ghastly, yo creo que hay el mejor ambiente, o sea, metido como en ese bosque que hay allá, en esos árboles, o sea, súper súper creepy, o sea, perfecto para que me aparezca en Ghastly, de hecho, apareció uno, o sea, al momento que llegamos, nos estaba esperando. Ha llegado el momento, se me está abriendo el huevito de 10, por favor. Ya vemos cuántos juegos teríamos abiertos, o sea, no me lo puedo creer, ¡no me lo puedo creer! ¡Qué mierda! Nunca tendrá la prueba, 44 dulces de esta mierda que me evoluciona. Bueno, hay un Ghastly cerca, así que vamos a ir a capturar ese Ghastly y yo creo que nos retiramos. Allí está el último Pokémon del día de hoy, un Ghastly flotante en los arbustos. Ghastly debería ser nuestro, uno, dos y... ¡toma! Ghastly es nuestro. Bueno, ya nos vamos para la casita, capturamos el Gengar, que era el objetivo principal de esto. Ahora, te desilusión total de los huevos, pero igual que siempre, hoy que está oscuro aquí, no me veo, soy tan negro que paso viola. Dentro de lo posible, creo que hemos cubierto la mayoría del evento de Pokémon GO en Halloween, así que no sé si seguiré haciendo estos videos. Lo que sí haré será disfrazarme y salir disfrazado a ganar gimnasios con los Pokémon que voy a evolucionar, es decir, mis Gengars y mis Ibnus. Bueno, si les gustó el video, suscríbanse y denle like, que me gusta mucho. Si tienen alguna idea o algo que quieren que haga, pónganlo en los comentarios de abajo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon GO. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!